Tenemos información en vivo con nuestro compañero Javín González. Javín, muy buenos días. Jonathan, buenos días. 9.52 de la mañana. Amigos de Sol TV, yo me encuentro aquí en el salón de asambleas de los testigos de Jehová, acompañado justamente del portavoz David Fernández, porque, atención, se está desarrollando un evento que se denomina Prediquemos Buenas Noticias. Y él nos va a explicar, don David, de qué se trata. Muy buenos días y bienvenido a Sol TV. Bueno, Prediquemos Buenas Noticias. Explíquenos cuál es el objetivo de todas estas asambleas. Bien, en realidad, como usted notará, las malas noticias están por doquier. Desde que abren nuestros ojos hasta que lo cierran, escuchamos solo malas noticias y eso tiene un efecto negativo en nuestra persona, en nuestra salud, en nuestro sistema emocional. Entonces, esta convención que estamos realizando a nivel mundial brinda buenas noticias a las familias, a las personas, en el campo de la salud, cómo podemos aplicar los consejos que da la Biblia y de esa manera afrontar todas estas cosas negativas de una manera apropiada, sin que afecte nuestra paz y nuestra felicidad. Entonces, esta convención tiene ese propósito. Y hemos sido también nosotros testigos de que hay familias que están participando y hoy se inicia, pero van a continuar en otros dos días más. Sí, en realidad, esta convención se está realizando a nivel mundial. Vamos a tener 6.000 asambleas en todo el mundo, de las cuales en el Perú se van a realizar 150. Y acá en La Libertad, en este local, vamos a tener 9 asambleas. Y un poco para descentralizar un poco la libertad, tendremos una en Guamachuco. Aparte de ello, estamos contribuyendo a la inclusión social, porque tendremos asambleas en Quechua Ancachino, Quechua Ayocuchano, Quechua Arequipeño y en Puno, en Aymara. Y también tendremos 3 asambleas en lenguaje de señas para sordos, viendo que en el Perú hay más de 200.000 personas con esta deficiencia. Entonces, ellos en Chiclayo y en Lima, habrán convenciones de 3 días para eso. Gracias, Javi, por la información. Efectivamente, estamos rodeados de malas noticias. Y a través de los testigos de Jehová, buscan darle un respiro a través de las buenas noticias.